Tenemos voces, voces que canten, a lo alto en un vestido rojo, nuestras chicas adelante, por favor. Todos pisando por el rock song. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No digues res Lo primer que anem a sortejar és lo que ens ha donat el banc de Santander Parla Plaza que es una caixa de botelles de cava El número es 2.402 ¡Gracias! 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 que va ser anterior, el milló oliverge extra y dos esmorzars a cada lot para la Fira de Oli. El primer lot, el número 255. El segundo lot, el número 259. 259. 293. Un atre por dos cent centa un. Recemos ahora el chimpás de Santa Bárbara, que lo seguimos ahora es lo de Karl Zilma. Lo de Karl Zilma lo hará recolir por la botiga de la carrería. El número premiado es lo de 288, que también es un lot de productos casomans. También lo de pa y pastas macos, de la Galera, que es un lot de productos también artesanos. El número premiado es lo... Seguimos ahora en la botiga Estil Marga, de Godall, que para el guanyador es un balte de descompte de 30 euros para comprar la tenda. Seguimos ahora en el restaurante que han jugado a la Galera. Un sopar para dos personas. Seguimos con el Hotel Diego de Santa Bárbara. Un sopar también para dos personas. Y finalmente, lo que nos ha dado el bar El Pac de Godall, que es un balte para un sopar para dos personas. El número premiado es lo 286. ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!